Dios y tú Mordes y el ti planicia se asoman por la distancia Perfiles de arrogancia forman muria y manaca El yo dice pasión Bueno, aquí estamos, en diálogo abierto Les dijimos que íbamos a estar pendientes de Cardenales de Lara En lo que salga de la rueda de prensa Que por cierto ya culminó William Pérez será el primer lanzador del equipo larense El día de mañana ante los bravos de Margarita Hay promociones también, ya lo anunciaron Dios Mario Sí, así es Daniel, como te decía Los jueves de Lady's Night que no pueden faltar Para que las mujeres vayan y se distraigan en el béisbol venezolano Y también los domingos es familiar O sea, quiere decir que las entradas salen a mitad de precio A mitad de precio, los niños entran gratis Y tienen perros calientes y malta gratis Los domingos es... Sí, los domingos va a estar full Full a reventar César, hablábamos de esos temas cotidianos El agua, el transporte, el alumbrado Son temas de la cotidianidad Así es Y que deberían estar al 100% en cada uno de los estados Y hablábamos de béisbol y decían Bueno, pero ¿cómo va a llegar la gente al estadio? Por este tema del transporte El transporte, claro Es pregunta para Luis Jonás Y para los concejales que están en el ejercicio de la función actual Como concejales Es decir, ¿cómo en el deporte tan importante Que nos entretiene a todos los venezolanos como es el béisbol ¿Cómo hace alguien que quiere el estadio con ese transporte público? Es decir, si ya tú ves que a las 6 de la tarde Es decir, funciona la ruta chivo Pero hasta ahí llega Y entonces lo que yo no quisiera es que nos estemos acostumbrando A esta situación de que el transporte este temporal Se está convirtiendo en algo cotidiano En algo normal Y los ciudadanos tenemos que responder activamente Bueno, la gobernadora Carmen Meléndez ha hecho alianza Trasbarca con el Deportivo Y ahora lo hizo Vamos a ver si entonces tiene la idea Ya lo anunció De hacer Entonces ya sabemos que esa podría ser una opción Con los trasbarcas que puedan lograr parear ahí ese problema No, no, yo estoy planteando Luis Jonás Que como a este gobierno le encanta hacer negocios con China Le está entregando la plataforma petrolera a China Le está entregando la plataforma del oro Yo digo, si tienen tan buenas relaciones comerciales con China ¿Por qué no traemos 5.000 autobuses del gobierno de China? Y resolvemos el transporte público urbano Por lo menos en Maracaibo, en Barquisimeto, en Valencia En Maracay, en Valencia, en Puerto de la Cruz y en Puerto Ordaz Que son las ciudades donde hay mayor cantidad de habitantes Y donde la gente necesita de verdad que le resuelvan el problema del transporte Eso podría ser Y lo podríamos financiar a través de la cuota futura de la venta de petróleo Eso se lo planteo yo a Luis Jonás Porque nosotros quienes vamos a aspirar a ser concejales No nada más podemos dar diagnóstico de la situación Porque todos las conocemos Sino que tenemos que dar soluciones Y hacer un acuerdo entre el gobierno nacional Y la alcaldía del municipio de Iribarren Para que eso se pueda hacer Igual que en el tema del agua Nosotros sabemos que la represa Docerrito Está cumpliendo su vida de año útil ¿Qué tienen que hacer? Nosotros tenemos que elevar el debate en la cámara Para producir la discusión De qué inversión se requiere en el Estado de Iribarren Y precisamente para el surtir de agua De la población del municipio de Iribarren Que en toda su dimensión estaba sufriendo la falta de agua Entonces necesitamos saber Si la represa dos bocas se va a construir Cuánto va a poner el municipio de Iribarren Cuánto va a invertir en la gobernación del Estado de Iribarren ¿Cuánto va a invertir el ministerio del ambiente? ¿Y eso ahorita no se está haciendo César en la Cámara Municipal? No, los concejales viven en Disneylandia En el País de las Maravillas Ellos no están hablando de eso Lo que pueden plantear ese debate Son los concejales del PSUD Porque los de la oposición están en minoría Entonces lo que pueden presentar ese debate allí Son los concejales Yo no veo a Natera, a Chuchín Hablando de cómo vamos a resolver el tema del agua Yo no veo a Marta Leal Viendo cómo vamos a resolver el tema del agua Que es la Presidenta de la Cámara Y yo no veo a ningún concejal De ellos preocupados por la situación Que está sucediendo en Marquecimiento Entonces necesitamos ir a votar Usted se tiene que entusiasmar De ir a votar, ¿para qué? Para que salgamos de esta situación Usted no se puede quedar en su casa Porque quedándose en su casa No hacemos absolutamente nada César, y hablarle Más allá de esas personas Hablarle a los mismos políticos de oposición Que están negados a salir a votar O a llamar por lo menos a votar Tú me vas a disculpar, Daniel Yo no hablo con ellos Es decir, yo con personas Que no están dispuestas A poner su energía Su fuerza, su entusiasmo A favor del país Yo no hablo con ellos Es decir, yo los invito a reflexionar A meditar en esa situación que están Lamento mucho La situación por la que estamos atravesando Actualmente donde se produjo La muerte de un concejal nuestro En el área metropolitana Como es Fernando Albán Mis más sentidas condolencias A sus familiares Lamentamos mucho de esa muerte Pero que sea esa muerte De Fernando Albán Más bien de palanca dinamizadora Para que nosotros Construyamos una fuerza mayoritaria Para rescatar Todos los municipios del país Todos los consejos municipales Y empezar a tener contacto Con ciudadanos Para nosotros conectarnos En los principales problemas Que afectan Porque eso es un problema Que tú no lo ves nada más aquí El problema de transporte del público Es en Maracaibo Es en Valencia Es en Caracas Es un problema nacional Entonces nosotros tenemos Que construir una fuerza Conectada con el ciudadano Porque hasta ahora Cuando tú invitas a la atención ¿Con quién te conecta? Con absolutamente con nadie Porque tú no estás invitando A construir absolutamente nada Y somos una mayoría Pero tenemos que conectarnos Con ciudadanos Además de ser una mayoría Como tú lo indicas El pueblo puede estar Un poco confundido La parte opositora Por esto que dice Daniel De los dirigentes opositorios Que no invitan a votar Y están también Los dirigentes opositorios Como usted Que sí invitan a votar ¿Cómo decirle Al electorado A ese electorado opositor ¿A qué lado debe ir? ¿Por qué ir a votar Si otros opositores Le dicen que no deberían hacerlo? Cuando nosotros atendemos Porque las razones Que ellos fundamentan Para no ir a votar Es que el Consejo Nacional Electoral No es transparente No es creíble Y entonces yo me pregunto ¿Por qué era creíble? En el 2015 En el 2015 Cuando nosotros alcanzamos Una mayoría calificada En la Asamblea Nacional ¿Por qué subsiste todavía La Asamblea Nacional? ¿Cuál es el canal De comunicación De protesta todavía De los venezolanos? La Asamblea Nacional Ahora ¿Qué sucede? Que si nosotros Guardamos el voto Si hay nuestros testigos En todas las mesas Si la gente participa De manera contundente Y mayoritaria Ganamos Ahora Si tú le dices a la gente No, quédese en su casa No haga absolutamente nada No va a pasar nada No va a pasar nada En Chile La dictadura de Pinochet Salió fue En un plebiscito A la gente se le invitó a votar Y en Chile También había el desánimo La gente decía No, ¿cómo le ganamos A una dictadura tan poderosa Como la de Pinochet? ¿Para qué vamos a ir a votar? Eso no tiene sentido Nos van a robar los votos Y resulta Que en Chile Cuando decidieron Construir una mayoría Y organizarse Y planificarla Le ganaron a Pinochet Y así ganamos En el 2015 Y en la medida En que nos organicemos Y planifiquemos Que la mejora La única arma Que tiene un ciudadano Es el voto No tiene otra César Bello Dirigente político Candidato a concejal En el mes de diciembre Nos acompaña En esta primera parte De la entrevista En diálogo abierto A través de Somos 93.5 FM La romántica de Barquisimeto Y Somos Televisión Hacemos un corte Y regresamos Con más de los invitados El agua es